Siento que ahorita estoy como cambiando la piel, estoy cambiando, estoy aprendiendo de mis errores de ayer, estoy cambiando Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén muy muy bien Hoy les traigo una nueva reacción de Nicki Nicole Que esto es una colaboración que hizo con Buzz para su álbum que salió hoy, si no estoy mal La canción se llama Cambiando la piel Es un concept video, así que vamos a ver qué tal La canción no es muy larga, vamos a disfrutarla, vamos a ver cómo nos va No se olviden de darle un like, suscribirse y vamos directo Bastante diferente Me gusta La serotonina sube hasta la frente Mi espina dorsal ya parece una serpiente Cambiando la piel y los dientes Te alucina verme como un animal de repente Que la pista se vuelva un simposio Estamos a los socios vitalicios del ocio, por Dios Del estrés que me plantea yo me divorcio Y no me ofrezcan más que la paz no la negocio Y cada subida trae un nuevo bajón Y cada vivo un cajón Y el que mierda la sorpresa perdió Hoy traigo la herida que algún día se abrió Para decir mañana que esta noche curó La vi bailando hermosa Llenaba el vaso Su hora misteriosa No pude seguirle los pasos Pero no miramos y dijimos Pasemos a otra cosa Estoy aprendiendo de mí Me estoy defendiendo de mí Ya no me creo más Somos amor fúal Estoy cambiando la piel Sobreviviendo De la ceniza de ayer Voy renaciendo Estoy cambiando la piel Sobreviviendo Me gusta el video Sencillo La verdad que me gusta bastante el video Sencillo Me gustó muchísimo Estoy cambiando la piel Porque usualmente Cambiando la piel Antes se vería como en los reptiles Pero me encanta esa ¿Cómo se dice? Metamor Meta Lo siento No sé hablar Esa palabra Esa sentencia No sé Se me están olvidando las palabras Lo siento muchísimo No sé por qué en ese segundo No me sale de la boca Pero me gusta muchísimo Decir que estamos We're going forward We're changing Like we're going to the next level I don't know Lo siento Estoy en este momento Se me cruzaron los cables Y no me salen Ningunas palabras No sé No sé Te lo siento No sé No sé No sé No me veo porque me olvido lo que pasa Y termino buscando el camino de casa Estoy aprendiendo de mí Me estoy defendiendo de mí Yo no me creo más Somos amor fuga Me encantan las siluetas No me diga cuál es la nota Que ya no estoy en mi moda Tus dudas ya no son tan filosas De hecho ya estoy cambiando la piel Me encantó Aparte el lugar está increíble, la creatividad Me encantó el video Me encantó la creatividad Me encantó la canción Me encantó la verdad Todas esas cosas Algo que sentí Creo que me Conectó conmigo bastante Estoy cambiando la piel Porque en estos días Una anécdota Y es que En mi trabajo original Lo que yo hago de mi vida Día a día No sé Yo creo que yo me había creído Más de lo que era Creía que era más importante Lo que creía Y la verdad Y la verdad que Fue un error de parte mía Creyendo que era más importante De lo que Ellos pensaban de mí O no sé Entonces He tenido unos cuantos problemas En el trabajo Y la verdad que Siento que ahorita Estoy como cambiando la piel Estoy cambiando Estoy aprendiendo De mis errores de ayer Estoy cambiando Esa energía Y la verdad que Me apasiona Y me gusta muchísimo La canción Porque me sentí relacionado En ese sentido Cambiando la piel Renovando energías Cambiando y aprendiendo De los pasados ¿No? No todo siempre Tiene que ser correcto Y a veces cometemos errores A veces estamos equivocados A veces no Pero lo importante Es aprender y cambiar la piel Me gustó muchísimo La verdad que Es bien interesante Me encantó la canción Te hace Outbeat Te hace sentir La verdad que me hizo sentir Y me hizo pensar En lo que me está sucediendo En estos momentos Así que Me gustó Me gustó muchísimo la canción Creo que Nicky Nicole Encaja muy bien En este tipo de escenario Me encantó el video Me encantaron las cilindas También como representando Esa otra parte ¿No? Que hay que dejar atrás Algunas cosas Y cambiar la piel Seguir adelante Así que no Nada Bueno Me paro con cambiar la piel Espero que estén muy muy bien No se olviden de darle un like Suscribirse si no están suscritos Y espero que les haya gustado La reacción Así que nos vemos En el siguiente video Chao Chao Chao